¿Qué es lo que vamos a intentar diseñar el entorno organizacional de aprendizaje? Mira, entornos personales de aprendizaje y entornos organizacionales de aprendizaje. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a intentar diseñar el entorno organizacional de aprendizaje, que sería... ¡Ole! Bueno, Linda Castañeda dice que no le digamos ole porque queda así muy vandaloso, muy castizo. Vamos a diseñar el OLE de nuestra organización. Podéis decirle también el ole. Bueno, recordáis esto de los cinco momentos del aprendizaje, ¿verdad? Que lo vimos al principio, ¿verdad? No sé si conocéis este gráfico. Este hombre, Etienne Wenger, este es el de las comunidades de práctica. ¿Os suena lo de las comunidades de práctica? Es un concepto relacionado con el aprendizaje informal dentro de las organizaciones. Como dentro de las organizaciones emergen grupos de gente que resuelve problemas, que comparte información y que aprende. ¿Vale? Hay un libro que se llama Las comunidades de práctica, que está traducido al castellano. Yo, si os interesa profundizar en esto de organizaciones que aprenden, es un buen libro. Es un estudio de caso que hizo este hombre sobre una empresa que prestaba servicio de apoyo telefónico a una aseguradora médica. Entonces, él hizo un estudio de caso sobre el grupo de esta gente y cómo se habían convertido en lo que él llama una comunidad de práctica. Es decir, un grupo de gente que comparte estrategias para la resolución de problemas, información y tienen sus propios recursos y sus propias estrategias. Bueno, pues este hombre dice que este es el contexto del trabajador o de la trabajadora del conocimiento, que es lo que se supone que somos en el siglo XXI, trabajadores del conocimiento. Entonces, dice que hay una dimensión personal más íntima de nuestra actividad de trabajo profesional. Hay una segunda capa que estaría integrada por los grupos de trabajo formales en los que participamos. Eso puede ser, por ejemplo, pues nuestro claustro. Ese podría ser nuestro grupo de trabajo formal. Hay otra capa que sería la del espacio formal de proyectos. Estamos haciendo un proyecto intercentro. Entonces, participamos en ese grupo. Un grupo que es formal, pero vinculado a un proyecto. Luego están las comunidades de expertos y afines internas. Es decir, dentro de mi organización, pues yo colaboro con otras personas porque compartimos afinidades, tenemos afinidades. Luego están las redes de expertos externas y finalmente las redes informales de conocimiento. Todas esas capas, según este hombre, son las que explican cómo desarrollamos nuestra actividad profesional. Claro, sacar el máximo partido de las capas más exteriores, lo que implica o requiere que tengamos más habilidades digitales, que tengamos más identidad digital, que seamos más capaces de trabajar en contextos que están fuera de la frontera de nuestra organización. Es decir, participar en redes de expertos externas implica tener identidad digital y que otros te identifiquen como tal y con los que puedas compartir intereses, proyectos, ideas. Mira, estos son los 14 principios de las organizaciones del futuro. Está sacado de esta web. Fijaros, habla de conexión, habla de conectar con otras redes profesionales, habla de adaptarse fácilmente o rápidamente a los cambios, habla de innovar en todo momento, en todo lugar, habla de la nube, de trabajar en la nube, trabaja en digital, habla de más mujeres en puestos de liderazgo, en puestos de gestión en la organización, habla del intraemprendizaje. ¿Os suena lo del intraemprendizaje? Estoy seguro de que muchos de los que estáis aquí son intraemprendedores, intraemprendedoras. Y gente que en su organización los ven como bichos raros. Ya está este con lo de los blogs y todas esas cosas, ya está con los líos. ¿Por qué? Pues porque tenéis la necesidad de hacer cosas diferentes. Porque entendéis que vuestro alumnado merece que deis un paso más, que os impliquéis en proyectos, en retos, que le ayuden a vuestro alumnado a desarrollarse mejor, a desarrollar mejor todas sus competencias, y que además a vosotros os divierte más que hacer lo de todos los años. Lo mismo, ¿verdad que sí? Bueno, pues en todas las organizaciones pasa eso. Los intraemprendedores son los que intentan hacer algo nuevo, intentan generar cambios en su organización. Y no siempre son bien vistos, ya lo sabemos. Y este otro documento, o estoy dando alguna idea relacionada con organización y organizaciones que aprenden, que es a dónde quiero llegar. Este otro documento, que os acordáis de que hablábamos al principio del DIGCOM, del marco de competencia digital. Bueno, pues el mismo Instituto de Prospectiva ha desarrollado otro marco, pero que está dirigido hacia las organizaciones. Organizaciones educativas digitalmente competentes. Entonces, un documento que está traducido al castellano, lo ha traducido a INTEF. Aquí tenéis el enlace para descargarlo. Es denso porque, bueno, explican cómo han hecho la investigación, cuáles son las fuentes en que se han basado, pero luego el marco que definen, bueno, pues hay que desarrollarlo. De hecho, incluso ahí hay un área, que es esta, que dice subelemento específico de cada sector. Es decir, cada tipo de organización educativa, pues tendrá que completar ese marco. Pero aquí veis cosas como la misión, la visión y la estrategia de la organización. Bueno, prácticas de liderazgo y gobernanza, prácticas de enseñanza y aprendizaje, desarrollo profesional, prácticas de evaluación, contenido y currículo, colaboración y networking, infraestructura, esas serían las grandes áreas en las que la tecnología permite que esas organizaciones desarrollen su actividad o mejoren su actividad. Y hay una específica para cada tipo de organización. No es lo mismo un museo y la actividad docente que desarrolla el departamento de formación de un museo que la que desarrolla, por ejemplo, la actividad educativa que se desarrolla en un centro infantil, por ejemplo. Pensar en las organizaciones como organizaciones que aprenden, lo que nos ayuda es a diseñar estrategias para que nuestros centros seamos capaces de hacer emerger ese conocimiento tácito, hacerlo visible, compartirlo y que, por tanto, pueda ser reutilizable y que no dependa de que haya unas personas u otras, sino que se pueda aplicar en los contextos en los que se ha aplicado anteriormente. Y ahí es donde surge esa idea de las comunidades de práctica, porque las comunidades de práctica son esos espacios ideales donde hacer emerger ese conocimiento. Es decir, si dejamos de trabajar individualmente y empezamos a colaborar con otros compañeros y compañeras del centro, generamos pequeños núcleos de innovación, de cambio, pues allí ese es un buen sitio para hacer aflorar ese conocimiento tácito de esos miembros y que eso se refleje luego en una serie de documentos, de recursos, de fichas, de hojas de trabajo que estén ahí a disposición del centro. Y que cuando alguien se marcha del centro sigue quedando ese material y siguen quedando esos recursos. Si tenemos que dejar de pensar en nuestra actividad de hago esta ficha y la guardo en el cajón de mi mesa, que no me la vayan a copiar, con el trabajazo que yo me he pegado, a la filosofía de hecho esto, que puede ser útil para otro compañero o compañera. Cuando somos generosos, yo creo en el karma, realmente creo. Es decir, cuando somos generosos y generosas, cuando compartimos lo que hacemos, pues generamos ese espíritu o de alguna manera se promueve ese espíritu en nuestro entorno. Es decir, si nosotros compartimos, pues la gente que está a nuestro alrededor se va a ver con la necesidad moral de compartir también con nosotros. Y esa es una manera de que ese conocimiento emerja. Esta es la definición de comunidad de práctica. Este es de Tienvenger. Dice, son grupos de personas que comparten un interés, un conjunto de problemas, una pasión sobre un tema, y quienes profundizan su conocimiento y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones. Eso, a poco que penséis, en vuestros centros seguro que tenéis comunidades de práctica. Como decía Jordi Adel en una ocasión, una comunidad de práctica es un grupo de enfermeras que van todos los días a desayunar juntas. Y en ese desayuno resuelven, comparten información que le ayuda a resolver sus problemas. Pues la enfermera que está de práctica, más jovencita, dice, uy, he tenido un problema hoy con el paciente de la habitación 157, porque la sonda tal y la otra enfermera con más experiencia le dice, oye, mira, pues eso lo que puede hacer es coge un tal y le fija la sonda no sé cuánto. Eso es una comunidad de práctica. Un espacio, un conjunto de personas que comparten problemas, inquietudes, pasiones sobre un tema y que profundizan en ese conocimiento, comparten información, resuelven los problemas de manera conjunta. Eso es una comunidad de práctica. A poco que lo penséis, seguro que en vuestros centros hay comunidades de práctica. Hay grupos de profes con los que os sentís cómodos, compartiendo información, trabajando, yendo a tomar el café y hablando de vuestro alumnado. Bueno, con Educalab, con el ministerio, hemos hecho varios MOOC, pero el primero que hicimos sobre todo, propusimos una actividad que era el MOOC Café. Fijaros, era un curso online en el que proponíamos que la gente se reuniera presencialmente a tomar café y a charlar sobre educación. Bueno, pues fue la actividad mejor valorada de todo el curso. La gente decía, uy, esto ha sido magnífico, esto lo voy a hacer yo en mi centro, con las familias. No habíamos inventado nada. De hecho, nos habíamos inspirado en un evento que probablemente alguno conozca, que es el Café Innovación. ¿Hais participado en algún café innovación? Son encuentros presenciales en una cafetería simultánea en muchos lugares de España, donde la gente se reúne a hablar sobre un tema. En cada convocatoria se elige una temática, entonces se reúne gente y con un café y conectado a la Wi-Fi, con un hashtag, comparten, debaten, comparten información y salen proyectos. Pues nosotros cogimos aquella idea y nos la llevamos e hicimos el MOOC Café. Pues la actividad mejor valorada. ¿Y qué había atrás de esta actividad? Pues un encuentro de personas con intereses en común, con proyectos, con ideas. O sea, encuentro de personas, a promover la generación de proyectos y de ideas de manera colaborativa. Estas fueron las sedes que se generaron, que por cierto, el Educafé Bilbao nació de esto, de un evento de este tipo. ¿Veis? Estos son los nodos que se generaron para donde la gente se encontró y la gente que no se pudo encontrar presencialmente lo hizo con un hangout. Y hay cerca de 50 hangouts de profes que quisieron hacer ese encuentro para compartir ideas. Y muchos de ellos que siguen conectados en la red y colaborando. Y fijaros las sensaciones de la gente, ¿no? Eduple no finaliza, deja de ser un curso para convertirse en red. Es decir, lo que fue un curso, en realidad lo que conseguimos fue que emergieran esas comunidades de práctica. Esos grupos de profesores y de profesoras que querían seguir teniendo contacto y compartiendo ideas. Y por ahí esto, ¿no? Aquí tenéis a los amigos del Educafé Bilbao. Un Zoom ahí a... Se reúnen de manera abierta en Bilbao. No es un grupo masónico secreto, no, no, no. Ellos publican en Twitter cuando se reúnen, dónde, en qué sitio, a qué hora. Y puedes ir y participar en esos encuentros, ¿no? Y ya tienen hasta sus camisetas, su blog. Es decir, son una auténtica comunidad de prácticas. Se entienden como una comunidad y se reconocen como tales y se reconocen como miembros de algo, ¿no? Y ahí los tenéis... El reto de la organización es gestionar, como decía, el conocimiento tácito, ¿no? Mirad, este es un vídeo que hizo una compañera... ¿Le subimos el audio a la mesa? Sí. Este es un vídeo que hizo una compañera que participó en este curso, en el Eduplemuc. ¿Vale? Y este es el vídeo que hizo ella voluntariamente, no era ninguna tarea. Ella decidió, al terminar el curso, hacer este vídeo. Bienvenido, bienvenida al primer curso abierto masivo virtual del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Una experiencia de aprendizaje en red que te permitirá construir o rediseñar tu entorno personal de aprendizaje. Un buen día, hace justo dos años, María Eugenia me vino contando que se había creado un club y yo le dije, ¿un qué? Y yo le dije mucho oír hablar de la moda de los MOOC. Me entero a través de una compañera profesora infantil y primaria de la convocatoria de este curso que hemos estado realizando. Evidentemente, sin pensármelo dos veces, hice partícipe de toda la información del curso al claustro de mi centro, dado que como coordinador TIC creo firmemente en la autoformación del profesorado y en la importancia que tiene la identidad digital del mismo. En su play, María Eugenia ha aprendido herramientas, aplicaciones informáticas muy útiles y nos las estáis enseñando a nosotros, los alumnos, para que les haremos provecho también. Algunas son Gloster, Prezi, Isu, Youtube... El porfolio de María Eugenia para este curso empezaba a tomar forma. Desde la primera entrada, que era cómo crear una nube de palabras y el uso educativo que se le puede dar, que a nosotros nos encantó, pues a partir de ahí empezaron a surgir nuevas entradas de todo lo que ella iba haciendo. Y claro, desde el punto de vista del centro, esto es una herramienta magnífica, porque ahí tenemos recogido todo lo que ella está aprendiendo, de tal manera que un poco, aunque ella es la que está haciendo el curso, aquí el curso lo vamos a aprovechar todos los profesores. Su cuenta de Twitter, desde que empezó a hacer este curso, pues se ha visto muy ampliada, ha incrementado el número de seguidores y ha ampliado también sus usos, haciendo listas, utilizando hashtag, con lo cual también en el centro nos ha enseñado, con nuestra propia cuenta de Twitter del instituto, a dar usos que antes no éramos capaces de dar. La idea de encontrarse con compañeros que trabajan con la educación, con metodologías innovadoras, tenía la ingenia pletórica. De hecho, me invitó a hacer dos cafés en este lugar en el centro, punta de verde, pero no pude asistir. Sin embargo, yo a ella le vine trabajando durante todos los jueves, montando sus cámaras fotográficas, haciendo sus montajes de fotos con tazas de café. El viernes, cuando vino de esa reunión, venía letórica. Se había reunido con un montón de compañeros de infantil, de primaria, de secundaria, de distintas asignaturas. Y el debate había sido enriquecedor. Pues ella está muy contenta con el curso, le ha dado instrumentos para seguir profundizando su modelo de enseñanza. El curso que viene, ella seguirá recorriendo otra etapa del camino. Y en cuanto a nosotros, nos tocará hacer nuestro play. Fijaros cómo la actividad a través de la participación de un curso de esta maestra ha repercutido en todos sus centros. Es decir, ha movilizado los recursos de todo su centro para que sus alumnados saquen partido del curso, para que sus compañeros y compañeras lo hagan relacionado con actividades de aprendizaje, para que el propio centro, relacionado con la comunicación y la presencia en la red, hablaba la directora de la cuenta de Twitter, cómo gracias a este curso estamos dando nuevos usos a la cuenta de Twitter que antes no le dábamos. ¿Veis? Es decir, cómo han conseguido a través de esta actividad personal de ella, que no tenía en principio, pues como hacemos tantas actividades formativas, no hago, yo aprendo, tal. Bueno, pues cómo habían conseguido que ese conocimiento repercutiera en todo el centro. Es esta idea de las organizaciones que aprenden. Es decir, aprendo y comparto. Y construimos espacios, y además otra de las docentes lo decía, tenemos un espacio, un blog, donde todo lo que ella va aprendiendo se va quedando ahí. Y por lo tanto está a disposición de toda la comunidad. Bueno, pues es esa idea. Esta es la definición de entornos personales y organizacionales de aprendizaje, ecosistemas que permiten o facilitan la interacción entre las actividades de aprendizaje informal de los miembros de la organización, gestionada a través de sus PLE, y los procesos de gestión del conocimiento de la propia organización, a través de la reflexión como apoyo para su transformación y construcción identitaria. Esto está sacado de ese artículo que os decía antes, de Graham Atwell. Que es uno de los grandes expertos en este tema de los entornos personales de aprendizaje. Y como dice Linda Castañeda, una organización que aprende es algo más que la suma de los individuos que aprenden individualmente. Entonces esa es la propuesta que yo voy a hacer ahora. Es decir, vamos a intentar construir o vamos a intentar diseñar cuál sería el entorno de aprendizaje de nuestra organización. Vamos a intentar hacer un prototipo, un diseño. Es decir, cómo llevarnos todas estas ideas para que tengamos algo más que muchos profes que aprenden. Es decir, tengamos una serie de estrategias para que ese aprendizaje revierta en la organización. Bueno, pues os vamos a facilitar un canvas que se llama. Vale. Nos hemos puesto de tamaño bilbao, correcto. Estábamos de dos en dos y ahora lo que vamos a hacer es ponernos de cuatro en cuatro o de cinco en cinco. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo. Mirad, tenéis varias posibilidades. Es decir, podéis elegir cada grupo a qué os interesa más porque no es lo mismo el tipo de organización. O sea, depende del tipo de organización para ver qué tipo de entorno organizacional de aprendizaje sería el ideal. Mirad. Podéis pensar en grupos que trabajan en ABP, que están haciendo un proyecto en ABP. O sea, podría ser un tipo de organización. Un grupo de alumnos y alumnas que están trabajando un proyecto. Estamos trabajando por proyectos con ellos. Otra opción, pues trabajar con todo mi aula. ¿Cuál sería el entorno de aprendizaje de mi aula? Otra opción, pues el grupo de ciclo. Las maestras y maestros de mi ciclo somos un grupo, una organización. Vamos a pensar cómo aprendemos, cómo gestionamos el aprendizaje. O el departamento, o un grupo informal de profesorado, o todo el claustro, o todo el centro educativo. Es decir, tenéis muchos distintos tipos de organizaciones que se dan en el contexto escolar sobre las que trabajar. Podéis elegir con las que os resulte más cómodo, que pensáis que pueda tener más aplicación. Mirad, ese es el orden lógico para trabajar el canvas. Esta herramienta que hemos dado es una herramienta para ayudar a pensar simplemente, para tener un sentido en el que reflexionar sobre todas estas ideas. Entonces, este sería el sentido lógico. Se empezaría por el tipo de organización, describiéndola. Es decir, sobre qué tipo de organización vamos a pensar. Vamos a pensar sobre un centro educativo. Vamos a pensar sobre mi clase, sobre mi aula. Vamos a pensar en un grupo de profes que informalmente trabajamos en redes, en proyectos. Vamos a pensar solamente en el claustro. Vamos a pensar en mi departamento. Y luego, analizar cuál es el entorno de aprendizaje actual. Es decir, qué fuente de información usa esa organización. Es decir, cómo genera contenidos, cómo crea contenidos y cómo se comunica. Es decir, cuál es la realidad. Y a partir de ahí, pues tendríamos que ver cómo debería ser el entorno de aprendizaje ideal. Es decir, cómo podemos mejorarlo. Y luego, pues aquí tenemos una columna en la que podemos añadir recursos. Es decir, qué recursos tenemos para trabajar. Qué necesidades se plantean para pasar de ese entorno de aprendizaje real al ideal que estamos diseñando. Y finalmente, qué actividades vamos a llevar a cabo. Pensad una cosa. Esta actividad que estamos haciendo aquí es una actividad de ficción. Esto es ficción. Es simplemente un entrenamiento para que con esta idea os vayáis a vuestro centro y trabajéis con vuestro centro, con vuestro claustro, con vuestro grupo de profes con los que trabajáis. Es decir, que apliquéis esto en un contexto real. Porque aquí lo que vais a hacer, cada uno venís de un centro, de una situación distinta. Entonces, eso de cuál es el entorno organizacional de aprendizaje actual es ficción. Es que vosotros entendáis que es el arquetipo. ¿Veis? Es simplemente un entrenamiento. Por ejemplo, este documento está subido en la página de Conexta 13. En la página de Conexta 13 hay un apartado que dice Canvas. Hay uno de app, que a lo mejor habéis utilizado alguna vez, y tenéis este sobre los entornos de aprendizaje. Y está para descargarlo a ese tamaño. Está para sacarlo en tamaño grande e imprimirlo para poder trabajar en grupo. Es decir, que los recursos los tenéis disponibles en la red. Lo que yo quiero que hagamos ahora es un entrenamiento. Cómo utilizar este instrumento, esta herramienta, cómo se utiliza. Y luego yo me la llevo a mi centro, a mi clase, con mi alumnado. Y lo trabajo en un contexto real. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar en el tipo de organización que queráis. Y vamos a pensar en un arquetipo. Es decir, ese tipo de organización en la que estamos pensando. Por ejemplo, un berrichegune. Un berrichegune, ¿qué fuente de información usa? Y cómo genera contenido y cómo se comunica con el profesorado, con los otros agentes educativos. Y ahora, ¿y cómo debería ser lo ideal? ¿Qué podemos añadir? ¿Cómo podemos mejorar el uso de la información, de la fuente de información? ¿Cómo podemos mejorar los procesos de creación de conocimiento, de contenido? ¿Cómo podemos mejorar la comunicación? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué necesidades? ¿Qué actividades vamos a poner en marcha? ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido la actividad en qué consiste? Pues vamos a ponernos a trabajar. Yo os proponía, como para cerrar esta actividad, fotografiar el diagrama que habéis diseñado y compartirlo en Twitter con el hashtag KDigitala. Claro, algunos, mejor que no lo hagáis, porque van a decir, esta gente ha pensado pero no lo ha escrito. Y otros canvas que han quedado así muy chulos, con muchas ideas y tal, pues si os animáis a fotografiarlo y subirlo a Twitter, pues os doy un minuto. Solamente nos queda una cosa por hacer, que es, vamos a evaluar la jornada. ¿Qué he aprendido? Y en qué me gustaría profundizar. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. O vamos a dar post-its que tenemos por ahí, ¿verdad? Vamos a hacer, o vamos a intentar simular algo, un tipo de actividad, que no sé si conocéis, que se llama el Banco Común de Conocimiento. ¿Conocéis esa experiencia? Bueno, esa es una experiencia, la del Banco Común de Conocimiento, que tiene como finalidad cambiar la cultura, que aquí lo estaba hablando también este equipo, cambiar la cultura un poco de los centros, de las organizaciones, sobre el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, es un tipo de actividad que, bueno, nosotros hemos hecho este año, ha hecho nuestro alumnado en uno de los cursos que hemos hecho online, lo han hecho en algunos casos con profes, en otros casos lo han hecho con sus alumnos y alumnas. Consiste en lo siguiente, consiste en partir de que todos somos aprendices y todos podemos enseñar algo, todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar, como decía Freire. Entonces, esta actividad del Banco Común de Conocimiento lo que hace es conectar demandas de conocimiento con ofertas. Entonces, bueno, se llevó a cabo, hay bastante información en la red, podéis encontrar el vídeo de la experiencia, se llevó a cabo en un centro de Sevilla, en una situación de una zona relativamente complicada, y entonces lo hicieron con todo el alumnado. Entonces, todo el centro se involucró en, bueno, pues, compartir sus necesidades de aprendizaje. Yo quiero aprender a freír un huevo. Y otro decía, yo sé enseñar a coser. Entonces, bueno, pues, compartieron en un tablón todas las ofertas y todas las demandas, y luego las fueron conectando, generaron una parrilla, y durante una semana creo que fue, pues, se desarrollaron distintas actividades en las que los miembros de la comunidad educativa, participaban profesorados, alumnados y familias, pues, jugaban distintos roles según el tipo de actividad. En alguna actividad el docente era un alumno que sabía algo y se lo enseñaba a quién estaba interesado, en otros casos era alguien de la familia, en otros casos eran docentes, y, bueno, la actividad fue muy rica en el sentido de, bueno, de generar esa cultura de aprendizaje en la organización, de que todos podemos, y de que aprender puede ser algo divertido, ¿no? Entonces, yo lo que os propongo es evaluar la jornada, pero un poco intentando simular esa actividad del Banco Común de Conocimiento. Entonces, he aprendido, y eso lo podéis ampliar hasta yo sé, yo puedo compartir sobre esto más, y me gustaría profundizar en, entonces las vamos a pegar en algún sitio donde podamos pegarlas. Vamos a escribir cada uno, cada una de nosotras, un post-it de cada color. Uno amarillo para he aprendido, o sé, y otro de color naranja, en violeta en este caso, para rosas o lo que sea esto, va a decir, me gustaría profundidad o necesito aprender más. Los amarillos los pegáis en un lado y los rosas en otro, ¿vale? Y luego nosotros lo que vamos a hacer es cruzarlos y os los vamos a compartir. Pero claro, tenéis que identificarlos, porque tenemos que saber quién puede enseñar de no sé qué y quién necesita. Entonces, podéis identificaros con el nick de Twitter, si tenéis Twitter, o ponéis un correo electrónico. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Gracias.